Hola. Hoy quiero haceros un regalo. Este regalo me lo ha inspirado Jordi Coyel, que esta mañana una publicación que tenía en Instagram ponía que estaba en el metro y cómo se puede aprovechar el tiempo en esas pausas de espera o en el viaje en el metro. Y yo me acordé de Julio Cortázar, que en El perseguidor, un relato muy cortito, ya veis que finito es el libro, y muy chiquitín. En El perseguidor, Johnny Carter, que es el protagonista, inspirado en Charlie Parker, un saxofonista muy famoso, tiene una reflexión sobre el metro y sobre el paso del tiempo. Y os voy a leer, ese va a ser el regalo, os voy a leer un fragmento. Bueno, en realidad es una selección de fragmentos, no está todo el texto seguido, ¿vale? Dice así. El metro es un gran invento. Un día empecé a sentir algo en el metro. Tendrías que tomar el metro y esperar a que te ocurra. Es un poco así. Mira. El otro día me di bien cuenta de lo que pasaba. Me puse a pensar en mi vieja, después en Lam y los chicos. Y claro, al momento me parecía que estaba caminando por mi barrio y veía las caras de los muchachos, los de aquel tiempo. Yo había tomado el metro en la estación de Saint-Michel. Apenas me senté, me puse a pensar en ellos. Pero al mismo tiempo me daba cuenta de que estaba en el metro y vi que al cabo de un minuto, más o menos, llegábamos a Odeon y que la gente entraba y salía. Entonces seguí pensando en Lam y vi a mi vieja cuando volvía de hacer las compras. Y empecé a verlos a todos, a estar con ellos de una manera hermosísima, como hacía mucho que no sentía. Si me pongo a contarte todo lo que vi no lo vas a creer, porque tendría para rato. Y eso que ahorraría detalles. Por ejemplo, para decirte una sola cosa. Veía a Lam con un vestido verde que se ponía cuando iba al Club 33 donde yo tocaba con Ham. Veía el vestido con unas cintas, un moño, una especie de adorno al costado y un cuello. No al mismo tiempo, sino que en realidad me estaba paseando alrededor del vestido de Lam y lo miraba despacio. Y después miré la cara de Lam y la de los chicos. Y después me acordé de Mike, que vivía en la pieza de al lado, y cómo Mike me había contado la historia de unos caballos salvajes en Colorado. Y él, que trabajaba en un rancho y hablaba sacando pecho como los domadores de caballos. Fíjate que solamente te cuento un pedacito de todo lo que estaba pensando y viendo. ¿Cuánto hará que te estoy contando este pedacito? ¿Pongamos dos minutos? Dos minutos. Y te he contado un pedacito nada más. Si te contara todo lo que les vi hacer a los chicos. Y cómo Ham tocaba Save it, pretty mama. Y yo escuchaba cada nota. ¿Entiendes? Cada nota. Y Ham no es de los que se cansan. Bueno, si te contara en detalle todo eso, pasaríamos más de dos minutos. Pasaría un buen cuarto de hora. Entonces, de repente siento que el metro se para. Y veo que estamos en otra estación, que queda justo a un minuto y medio de Odeon. Apenas un minuto y medio. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estado pensando un cuarto de hora? ¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio? Solo en el metro me puedo dar cuenta. Porque viajar en el metro es como estar metido en un reloj. Las estaciones son los minutos, ¿comprendes? Es ese tiempo, el de ahora. Pero yo sé que hay otro. Si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos, o como cuando estoy tocando y también el tiempo cambia, te das cuenta de lo que podría pasar en un minuto y medio. Entonces, una persona podría vivir cientos de años. Si encontráramos la manera, podríamos vivir mil veces más de lo que estamos viviendo. Yoni Carter anhela vivir en el tiempo de los pensamientos, de los recuerdos. En realidad, yo creo que la única forma de vivir más tiempo es disfrutando del presente. Mucha música y mucha salud. Buen día. Gracias.